Yo les doy una entrevista a quien se me da la gana, pero por no dar una entrevista, ve lo que provocaron. Después de que una revista culpara totalmente a Shari Sid de haberse entrometido en el matrimonio de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, el actor rompe completamente el silencio y aclara los rumores. Arturo Peniche llamó a la revista Corriente y asegura que él los tiene vetados. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! ¿Por qué la gente tiene el alma tan enferma como para hacer un reportaje inventado? Porque no es más que eso. Con tanto dolor. Así es, así empieza todo esto. Arturo Peniche nuevamente se encuentra con Mara Patricia Castañeda. Y en esta entrevista virtual nos deja ver qué fue lo que realmente pasó. Arturo le comenta a Mara Patricia Castañeda que él volvió a ver el programa en donde confesaba que él y su esposa Gaby se estaban separando. Él dijo que se notó a sí mismo nervioso, ansioso y hasta desgastado porque habían pasado meses muy difíciles. Además, después de ver el reportaje que dio la revista TV Notas, él pudo darse cuenta que en verdad estaba muy triste y agrega lo siguiente. Y como te lo dije, si yo me estoy quitando de con Gaby es porque no quiero serle, por el momento, no quiero serle un estorbo. Si esto se arregla o no se arregla, que espere en Dios que, no sé, lo que Dios decida, ¿sí? Tenemos que poner de ambas partes lo nuestro que hará quien. Arturo comenta que a él ni debajo de las piedras le podrían encontrar algo malo, asegurando que es un hombre completamente íntegro. También afirma que si van a dar alguna noticia de él, que por favor no metan a su esposa Gaby. Acerca de su consuagra, Arturo mencionó. Arturo tampoco se quedó con las ganas y acerca del reportaje que dio la revista TV Notas, él expresó lo siguiente. Arturo le platica a Mara que él nada más le da entrevistas a las personas que él quiere, a los medios que él elige. Por lo cual, al no darle una entrevista a la revista TV Notas, ellos sacaron lo de Charis y menciona. Ve lo que provocaron en una revista tan corriente, tan mala, tan chafa, que yo la tengo vetada desde hace muchos años y ellos lo saben perfectamente bien. Después de todo este embrollo gigante que se generó, Arturo dice que él sí tomará acciones legales. Arturo Peniche demandará a la revista TV Notas, al igual que Gaby Ortiz. Y también Charisid. Por una nota se generaron tres demandas. ¿Habrá valido la pena? Arturo Peniche dice que él ya habló con Gaby Ortiz, quien totalmente se rió de la nota. Y dijo que estaba más acostumbrada que nada al recibir ese tipo de rumores. Acerca de la persona que escribió tal cual la nota, en la revista Arturo le quiso mandar un mensaje, el cual dice lo siguiente. Joel Rodríguez tiene muy pocos pantalones por hacer esto tan doloso, por meter a mi consuegra que es Charis, que amo con toda mi alma, porque es la madre de la esposa de mi hijo y aparte fue mi amiga antes que sea mi consuegra. Obviamente Arturo también habló con Charisid y todos nosotros queremos saber qué fue lo que dijo. Acerca de cómo estaba ella, Arturo Peniche dice. Muy bien, ella habló en la mañana con la señora Rubio, con Florubio. Lo hizo muy bien porque también la gente la empezó a atacar en sus redes. Para terminar con su entrevista, Arturo Peniche le quiso mandar un mensaje directo al público, el cual dice así. Le pido a la gente que por favor antes de comprar estas revistas, piensen un poquito en lo que leen en las portadas. Como una revista que te vende viejas encueradas, sirve, por Dios, es el primer atractivo. Por si fuera poco, Charisid tampoco se iba a quedar callada. Y a través de sus redes sociales, ella también quiso mandar un video, en el cual asegura que a lo largo de dos años no han podido dejar de hablar de ella. Y notablemente podemos ver que le da igual, ya que al final comenta que sigan hablando. Muy feliz, muy en paz, muy tranquila, con la cabeza en alto, con el corazón, más feliz que nunca. Y que sigan hablando. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí, en el Muro de la Fama, lo que más me interesa saber es tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.